¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Después de ver tu película, mucho mejor. ¿La has visto? He llorado tanto... Qué pena, ¿eh? Bueno, pero que es un lloro como que te cura. O sea, yo te tengo que decir que hay una parte tuya de la peli, ya casi al final, cuando tendré la conversación con Oscar... A veces le hablo mal. Le hablaba mal. Me podía llorar otra vez ahora. ¿Sabes qué pasa? A ver qué me pasa a mí. Las cosas de hermanos muchas veces pasan así, ¿no? Sí, pero al padre, ¿no? A los señores mayores, a veces, ¿no? Ay, mamá, o ay, papá. Uf, estás sorda, te lo he dicho ocho veces. Como, sí, sí, chicos, sí. Sí, sí. ¿Te has sentido identificado a la hora de hacer este personaje? Bueno, yo creo que todo el mundo se tiene que ser identificado con esto, ¿no? Todo el mundo tenemos... No todos somos padres, pero todos somos hijos, ¿no? Ya. Y es que te toca, de una manera otra te toca. O sea, creo que esta peli tiene la duración exacta... Son los de Saki. Sí, tiene la duración exacta de peli. Ahora y veinte. O sea, es maravilla. Cómbeme los huevos de Scorsese. Sí. Ahora y veinte. O sea, y llega donde tiene que llegar exactamente. Pero te quiero preguntar una cosa ahora. ¿Todo? Que estás... O sea, el festival de Málaga contigo siempre es un éxito. Siempre que vienes, maravilla. He tenido la suerte que... Es verdad que todas las pelis que he presentado en Málaga, que son 10.000 kilómetros, verán el 93, los días que vendrán, muy bonita. Y esta son pelis muy bonitas. Eso es que elija ir muy bien en Málaga, porque las pelis son muy guayas. Bueno, tú también eliges muy bien los proyectos, ¿no? Tengo suerte, sí. A veces sí, a veces tampoco hago con esto, ¿no? Pero tienes razón. No me quito mérito tampoco, tienes razón. Pero te quiero preguntar, ahora que después de lo de los Goya, de toda la vorágine esta, ¿tú piensas que los premios son garantía de trabajo? No. Yo estoy con el teatro en Barcelona, tengo teatro ahora, tengo teatro en octubre también, hago la otra cosa, y yo de momento no tengo ningún proyecto de cine, no hay prisa. No, no siempre es garantía. Dicen que a veces están malditos, ¿no? Sí. El Goya y Nobel, ¿no? El Goya Revelación. El Nobel ese, el Revelación. No sé, nunca lo gané, no sé, no, yo he tenido suerte y me van llamando y tengo suerte de leer guiones y de vez en cuando, pero yo la suerte que tengo es que tengo siempre el teatro. ¿Sabes? Que no tengo ningún cambre porque voy para ganar con el teatro y de vez en cuando hago pelis y eso es muy guay. Bueno, de vez en cuando, guapo, pues venudo. Pero mira, yo tengo 40 años. Y te rejuvenece para 16 en la película. Sí, es heavy. A ver. Afeitadete, ¿eh? Es flipante. Pues es verdad, yo como, uy, y ese chaval ir. Qué guapo. Ay, ¿qué te iba a decir? Joder, se me ha ido. Ah, perdón. No, no, ¿qué te iba a decir? 40, eso venía de qué? Ah, que tengo 40 y he hecho más de 40 para ese teatro. Profesionales. Pero tengo 40 y solo he hecho, como protagonista, quizá he hecho 9, 10 pelis, pero pelis en mi vida general he hecho 14. 14 como mucho. Pues, no os quiero cortar, dice. Pues, te deseo todo el estilo del mundo con esta pelis. Mucha mierda. Y por favor, que todo el mundo vaya a ver La Casa, que es maravillosa. Ir a ver La Casa, por Dios. Por Dios. Amenazando, ¿no? Amenazando. No, por favor, creo que os va a gustar mucho. Mucho éxito, David. Gracias. Gracias.